Niño Por eso te mueren los ojos Por usar a tu antero Los dioses del placer Si hago alguna belleza Ya no ve la promesa Que trae el amanecer Mis piernas frías Mi boca de mar Mi cuerpo callado como un viejo árbol Lo sé Llego sin vida A la mentira Solo un reflejo de lo que No puedes ver No es que se marchita Solo un espejo que te grita El mundo no es eso Se palpita tu corazón Es que aún está vivo, no mata Es lo que se te ha dado Solo para ti, solo mueren ti La mentira La mentira Niño Se te mueren los ojos Por usar a tu antojo Lo que existe más allá de ti Inalcanceable Indestructible Cuanto miedo Cuanto miedo te da Ser humano Ser humano Ser humano Niño 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 No te vas por la casa Porque tienes tu miedo Enfrentarte a tu alma Niño Tu